Hola León Hola gente, es el pinche león que mataron en el zoológico porque el tipo se tiró a la jaula Ah, el que dijo que Jesús quería salvar El que quería recrear el pasaje bíblico de no sé quién De Daniel Ese Ese, ese mero, ese hippie Ese señor Ese señor que también se tiró a la jaula de los vienes ¿A ese señor qué lo tiró a la puta madre, es un perro? Wow Perito, no quiero jugar Tranquilo, no quiero La puta ¿dónde estás? Güey, güey, güey Güey, tranquilo, güey, güey, quiero jugar ¡Vota otro chuchu que habla, mierda! Que nunca paran Este pueblo sí que es bien raro Por cierto, esto es que se me salen las tripas, güey Está que se caga Elío, tiene diarrea ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡El glory hall! Tú te cagaste en todo el odio. Y luego en tres es como... Te cagaste. Al otro lado es como... ¡Wow! No, no, no. I don't like scat, man. A mí no me gusta el scat. Pero pues al final del día me pagan por esto, entonces... ¡Nimo! 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 ¡Uh! Ya vamos a ver a la gringa. ¡Uh! ¡Qué chico! Tengo activado el mod de nudes, bichos. ¡Uh! ¡Qué mod, madre mía! ¡Vamos a verla! ¡Digo! ¡Vamos a verla! ¡Digo ese mod! ¡Mira mierda! Vamos a ver... Vamos a ver esa niña de... ¿Cuántos? ¿Quiénes? Catorce. Es como la canción esa de... La que toda la mara dice... ¡Este cumbión! ¿Cuál tú? ¿La manzana? No. Eh... La que dicen que dice diecisiete años, pero en realidad dice... ¡Tiene siete años! ¿Qué es lo que dice esa canción? ¿Cuál estás hablando? ¿Cómo es que dice esa mierda? ¿De cuál estás hablando? ¿Que de cuál estás hablando te estás diciendo? ¡Qué puta madre! ¿Para qué no sabes de cumbia, pues? Me estuvieras ayudando a acordarme en lugar de estarme presionando mierda. Yo no sé de qué me estaba hablando. Vaya manera de improvisar una conversación, Marshall. Bravo, señor. No? Ajá. Completely lost. ¡Uh! ¡Una chica sexy! ¡Oh, my God! ¡Uh, uh, uh! ¡Jiggly boobs! ¿Verdad que sí? ¡Yes! ¡Oh, yeah! ¡High five! ¡Yes! ¡Chicos, chiches! ¡Eso fue lo que le hicieron a este...! ¡Por eso es este port de PC! ¡Sí, mon! ¡Ah! ¡Física de chiches! El otro no tenía eso, ¿no? ¡No! ¡Woo! Por lo menos, no que yo recuerde. Así que si alguien me quiere emputear y decirme, ¡Sí, estúpido! ¡Sí, ya existía! ¡Sí, maldita imbécil! ¡Qué sos pendejo! Así que mándenme el link donde está el port viejo y... Y no se olviden de... No se olviden de suscribirse o no, vamos a ver... Y por favor haganme un remix de las Jiggly boobs. ¡Yay! Con el J cabal. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi abuelo se está poniendo fea, güey! ¡¿Por qué eso no pasa cuando estoy jugando, güey?! ¡¿Por qué es después de que te hartaste como 20,000 galletas?! ¡Oh! ¡Makes sense! ¡Hola! ¡Ah! ¡Te estoy apuntando a la pussiiii! ¡Ah! ¡¿Por qué no?! ¡Pussi, pussi, 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 pussi! ¿Qué? ¿No tiene falda, güey? ¡Qué mierda! ¡Por qué especial, güey! ¡Wey! ¿Pero por qué no tiene otra falda especial? Una donde no lleven nada abajo. ¿Quién eres? Yo soy... ¡Yo soy el del pene grande! ¡Mire! ¡Pinche puto! ¡Te metiste a mi casa! ¡Viste todas mis fotos y todavía preguntas! ¿Quién soy? ¡Come mierda, gringo culero! ¡Wow! Yo solo reconozco al presidente Obama, aunque... Aunque en realidad no voté por él. Aunque nunca voté por él. Y esto es muy bueno. Yo hago lo que hago en el nombre de América. Y la libertad. No, ya viste que el símbolo que tiene en la espalda es el mismo símbolo que está en la iglesia. Y es el mismo símbolo que armaste, y es el mismo símbolo que armaste, y es el mismo símbolo que armaste como otras veces. Y es el mismo símbolo que armaste como otra vez. Y es cierto! A la verga es el cutscene. En la verga... El... El... El cutscene en pro de la heroína. ¡Qué. 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 Alguien de nuestro publico ademas de Roberto Timia Ademas de Laro Se me escapó solo De nadie wey Ademas de el Ver a los Gingrams Puta madre Que fue de una bomba tónica Bomba tónica Una bomba tónica De Tony Fuck Bro Skater Dieciocho Puta madre Cinco Ah la verga Fuera Y le pone una patada a la cerota Te va a matar wey Ah no, no estas suficientemente cerca No wey, I know It's a net bitch Oh my god, me sentencia Me equivoque de amor Suponía que tenía que ser la de... La de Balines Pero... Por imbécil agarre la... La de agua Aquí sale algún personaje que se llame Vladimir La... ¿Cómo se llama el plano? Ah ese es Vladimir wey Ah... Ese es Vladimir... Si no? No ese es Salazar Salazar... Salazar Romero Ah... Tienes que hacerlo no? Si a huevos creo Ok... Ok... Ah... Miren pues estoy contratando Wey es que necesitamos milestones Para que vean que si somos de El Salvador Si van... Necesitamos... Necesitamos decir cosas que sean... EXCLUSIVAMENTE salvadoreñas Como... Como... Me... A mi me gustan las burrosas O... O como... Ehhh... Ehhh... ¿Cómo es que dice esta mierda? Nuevo Delipop es refresco chivísimo Mmm... Riquísimo Si Delipopisísimo Estás sabrosísimo Eres del hipopisísimo Pinche Leon cantando la canción Yendo a la tienda Es del hipopisísimo Estás sabrosísimo Con su pajilla secreta Que te transporta Al sabón Puta que... Pela ese anuncio A ver... No has tenido Como ese de hace ratos Eh... Podría comprar la red 9 Y empezar a modificarla Ehhh... La de elefantes No... Esa es otra Podría vender esta Y empezar a... ¿Sabes qué? Eso voy a hacer Ni siquiera te voy a preguntar La... Ah si... ¿Qué razia? No sé por qué me estás preguntando ¿Quién sos? ¿Mi jefe? No No... Tal vez No sé Y si combinas las... La... El tabaco con la marihuana Y... ¡No güey! Pierde su fuerza Después ya no me pega tan fuerte Güey... Si no... No te aumentas la vida máxima Esa es... Esa es la forma de... De... Tomar drogas Opio, marihuana Y... Tabaco Los tres al mismo tiempo Entonces te alarga la vida Para que te alarga la vida Si... Te da como... Aguante Te da como un buen pijazo Te da como un buen cerotazo O sea... Te pega como que bien fuerte Entonces quedas como... Ooooooh... Güey... Cuanta vida extra... ¿Y por qué no subiste el... Scope mejor? ¿Por qué? Porque... Pues... Tan... 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 Si yo no sé por qué... Para que subiste uno y bajaste el otro Mira pues... Hay ciertas cosas en esta vida Que no es buena idea de discutirlas Esta... Es una de ellas Así que... ¿Qué te parece si te... F***ing ca**as? ¡Everybody in the chat! Right! Alex es una niña Hey now... You're a game sounder Eso si no lo agarra nadie man ¿Sabes que no? Nadie mira el pobre iTunes Nadie mira... A mi no Marlon No se ruta Nadie entende esa comedia No... Es de comedia es... 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 Es tu meta bro Es tu meta Es de ganar más... No la puedo vender Es tu meta bro A este le falta una Y este lo podría vender no? Son diez mil wey Ni la voy a ocupar No... Pero se completa y listo vida ¿Cierto? Claro... No la vas a ocupar No la vas a ocupar para aumentarte la vida máximo Ahhh... Dude... Shut the fuck up O sea, preferir diez mil pesos que aumentarte la vida Por supuesto Obvio wey Obvio... ¿Qué preferís? ¿Diez minutos más de vida? O... ¿Qué preferís? ¿Aguantar cincuenta puñaladas más? O... 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 O...